El templo apostólico Marananta presenta su programa Levantando al caído Con su pastor Florentino Hernández La enseñanza de esta noche se titula El pago de la desobediencia En esta lección recordaremos un pasaje bíblico De un rey que por su desobediencia Perdió su reinado, perdió su vida y su descendencia Amén ¿Alguien me puede leer 1 Samuel 15 del 3 al 11? 1 Samuel 15 del 3 al 11 Ve pues iré a Amalet y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho Vacas, ovejas, camellos y asnos Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista En Telam, 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 doscientos mil de a pie y diez mil hombres de juda De juda Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalet Puso emboscada en el valle Y dijo Saúl a los ceneos Idos apartados y salí de entre los de Amalet para que no os destruyan Juntamente con ellos porque vosotros vos tratéis misericordia a todos los hijos de Israel Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalet Y Saúl derrotó a los malecistas desde Ávila hasta llegar al sur Que está al oriente de Egipto Y tomó vivo a Agap, rey de Malek Pero a todo el pueblo mató, afiló de espada Y Saúl el pueblo perdonaron a Agap y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor De los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno Y no lo quisieron destruir más Todo lo que era vil y despreciable destruyeron Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo Me pasé a haber puesto por rey a Saúl Porque ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras Y se apesudumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche Amén De estas lecciones Dios quiere que aprendamos a no ser desobedientes Ya que la desobediencia acarrea maldición Si todo es de él, ¿por qué no obedecerle? Amén hermanos, como vemos el título se llama El pago de la desobediencia Como vemos el rey Saúl aquí en este pasaje Vemos que Dios lo mandó a que destruyera A todo el pueblo de donde estaba el rey Agap Pero vemos que él no obedeció la voz de Dios Vemos que lo que hizo perdonó al rey Y perdonó todo lo mejor, todo lo que era hermoso Para según él más adelante habla de que Para ofrecérselo en sacrificio al señor Pero vemos que esa no fue la orden que el señor le dio El señor le dio una orden de destruir Destruir ese que acabara todo De que nada dejara con vida Y él no lo hizo así ¿Y qué fue lo que le costó? Le costó su reinado Le costó su vida Y le costó su descendencia A toda su descendencia de él fue eliminada ¿Por qué? Por el pecado que él cometió Por no obedecer a Dios Vemos que así Muchas veces a nosotros nos pasa de que El señor nos habla de diferentes maneras El señor nos dice Haz esto Pero a nosotros Quizás porque a nuestra carne le gusta hacer otra cosa Lo que el señor quiere que nosotros hagamos Nosotros no obedecemos a Dios Sino obedecemos a nuestra carne Y al señor no le agrada eso Como dice su palabra Nosotros debemos ser obedientes Porque si somos desobedientes Podemos Eso no es bueno La Biblia dice que eso trae maldición Y si nosotros queremos ser bendecidos Debemos de obedecer a Dios Igual este Quisiera leerles Josué 1 del 1 al 5 Que dice Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Diciendo Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa este Jordán Tú Y todo este pueblo A la tierra que yo les doy A los hijos de Israel Yo os he entregado Como lo había dicho Moisés Y todo lugar que pisare La planta de vuestro pie Desde el desierto Y el Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos Hasta el gran mar Donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Como estuve con Moisés Estaré contigo No te dejaré Ni te desampararé Vemos que Si Lo que saben la historia de Josué Vemos que Josué Cuando Moisés falleció Josué continuó Para seguir a guiar al pueblo A la tierra prometida Que el Señor Le había prometido Al pueblo de Israel Que se las iba a dar Y vemos que el Señor Le estaba diciendo a Josué El Señor le estaba Le dando una palabra Una orden a Josué De que le hiciera todo esto Y vemos que Josué Hizo todo lo que el Señor Lo que el Señor le dijo Y él fue bendecido ¿Por qué? Porque él Obedeció la voz del Señor Él no Él no se puso a escuchar Las cosas que Quizás el pueblo de Israel Le decía Quisiera Si no él obedeció Lo que Dios Le ordenó Quisiera Por eso Dios Lo bendijo Grandemente Así es nuestra vida Si nosotros queremos ser bendecidos Nosotros debemos de escuchar La voz del Señor Así quizás a nuestra carne Le guste otra cosa Pero si eso no le agrada a Dios Nosotros no lo vamos a hacer Porque sabemos que es pecado Y eso carrea maldición Debemos hacer lo contrario Que a nuestra carne Lo que debemos hacer Es agradar a Dios Para poder ser bendecidos Igual tenemos otro caso No sé si ustedes Han leído la historia de Elí Elí era un sacerdote Del pueblo de Israel Era un sacerdote del Señor Vemos que Elí era Era el sacerdote de Israel Y él ofrecía holocaustos Sacrificios para el Señor Pero vemos que ese Elí También le falló al Señor Él le falló en la parte En que sus hijos Cometían pecado Cometían adulterio Se acostaban con las mujeres Que cuidaban el templo Y él ya no les decía nada Y eso no era de agrado ante Dios Y eso le costó Lo mismo que le costó Al Rey Saúl Eso le costó Que su descendencia Fuera eliminada De todos los sacerdotes ¿Por qué? Porque desobedecieron La voz del Señor Así nosotros también Ahorita lo que debemos hacer Debemos de ser obedientes A la palabra del Señor La palabra del Señor Nos dice que nosotros Debemos de instruir A nuestros niños En el camino del Señor Para que ellos Más adelante crezcan Con ese conocimiento Y puedan ser grandes hombres Porque vemos que Lo que pasó con Elí Él no quiso No les enseñó a sus hijos O no quiso reprender A sus hijos Que lo que ellos Estaban haciendo estaba mal Por eso ellos pecaron Y toda su descendencia En cambio nosotros Si vemos que nuestro niño Está haciendo algo malo Lo que nosotros vamos a hacer Es hablar con ellos Oh mi hijo Mira esto no está bien Lo que estás haciendo Debemos de enseñar A la palabra de Dios Y de esa manera Vamos a ser obedientes Porque el Señor dice Que debemos obedecer Su palabra Y todo lo que está En la Biblia Es palabra de Dios ¿Alguien puede leer Primera de Reyes 20-34 Y le dijo Ven Adad Las ciudades Que mi padre Tomó al tuyo Yo las restituiré Constituiré Y haz plazas En Damasco Para ti Como mi padre Las hizo en Samaria Y yo Dijo Acá Te dejaré Partir Con este pacto Hizo pues Pacto con él Y le dejó ir Amén Las malas decisiones Tomadas Traen consecuencias Ya que esto No es de humanos Sino celestiales No es lo que yo quiero No es lo que me gusta No es de sobornos O no es a mi manera Esta es la manera de Dios Dijo Job Dios da Y Dios quita Como podemos ver aquí El rey Acap Se le hizo Dios le había dado la orden Pero él no quiso Ejecutar esa orden Que Dios le dio Él desobedeció A él se le hizo fácil Porque vemos que El El rey Benadad Benadad le dijo De que le Le iba a dar Este Que le dijo Que hiciera En Que hiciera lo que Su papá de él Había hecho en Samaria Que hiciera eso En Damasco Que hiciera plazas Y todo Y vemos que de esa manera Al rey le gustó Le gustó Le de a Om Me va a dejar Que yo haga plazas Allá en su territorio Y este Pues el rey Le gustó Ok entonces Te voy a perdonar la vida Vete Y yo voy a hacer Lo que Lo que me gusta A él le gustaba El dinero Y como vemos También él ya Muy atrás Ya su mente Estaba ya mal Porque Este de Ya estaba en la idolatría Él vemos que ya no servía A Dios Dios ya le había hablado A él En otra En otra forma En otra manera Pero él ya Ya no le importaba A él lo que le gustaba Era el dinero Ya no hacía caso Lo que Dios le decía Porque si también Nos recordamos atrás Cuando Elías Elías fue Y cuando Dios Envió a Elías Para que le dijera Al pueblo Al pueblo de Israel Que él era el único Dios Cuando hicieron El sacrificio De los holocaustos Con los 450 de Bales Vemos como Elías Lo destruyó Porque el único Dios Que respondió Y el único Dios Que existe Es nuestro Señor Jesucristo Que fue el que respondió Pero vemos que A Acap Eso todavía No le quedaba claro Él Él ya estaba Ya su mente Ya estaba más Verturbada Que solo le quería La avaricia Pero vemos como Vemos lo que dice La palabra de Dios Que Que eso le Eso no Trae maldición Y que lo que Lo que le costó Más adelante Es la muerte Porque eso es lo que Se iba ganando Paso Cada paso que iba haciendo Se iba ganando más Su muerte Alguien me puede leer Primera de Reyes 20 35 al 36 Entonces Un varón De los hijos De los profetas Dijo a su compañero Por palabra de Dios Yéreme Ahora Más Él Otro no quiso Herirle Él le dijo Por Por cuanto no has Obedecido La palabra de Jehová He aquí Que cuando te Apartes de mí Te herirá Un león Y cuando se apartó De él Le encontró Un león Y lo mató Amén La escritura nos dice Que la paga Del pecado Es muerte La desobediencia La rebeldía La rebeldía Lo volvemos A recordar Será que Dios Está tratando Con alguien En especial O con varios Alguien puede leer Primera de Samuel 15 del 23 al 26 Amén Primera de Samuel 15 23 dice Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Y cuando ídolos E idolatría Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La obstinación Por cuando tú Desechaste La palabra de Jehová Él también Te ha desechado Para que no Seas rey Entonces Saúl dijo A Samuel Yo he pecado Pues he Quebrantado El mandamiento De Jehová Y tus palabras Porque temí Al pueblo Y consentí La voz De ellos Perdona Pues ahora Mi pecado Y vuelve Conmigo Para que adore A Jehová Y Samuel Respondió A Saúl No Volveré Contigo Porque desechaste La palabra De Jehová Y Jehová Te ha desechado Para que no Seas rey Sobre Israel Amén Vemos que Este es un pasaje Clave Que dice Que el rey Saúl Prefirió Obedecer A la voz Del pueblo Que en vez De obedecer A la voz Del Señor Si el Señor Le había dado Un mandato Es lo único Que tenía que hacer Es ejecutar Esa orden Que el Señor Le hubiera dado Pero pues también Podemos ver De otra manera De que el Señor Ya tenía un plan El Señor Sabía de que venía Un rey Que iba a ser mejor Que ese fue El rey David El sucesor Del rey Saúl Y como vemos Él fue Amado del Señor El Señor Lo amaba Porque él Siempre Le falló a Dios Pero él Si se arrepintió De corazón Y siguió Hizo cosas Buenas Y cosas Ya no 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 volvió A fallarle Al Señor Como vemos Que el rey Saúl Hacía En esta ocasión El rey Saúl No pudo Persuadir Al profeta Samuel Y le recuerdo esto Esto no es de humanos Esto es celestial Y que no es Y que no es Lo que nos guste Y queramos Es lo que dice La palabra Además Es menester Que cosas Acontezcan Para que el hombre De Dios Para que el nombre De Dios Sea glorificado Y este era un plan El hombre de Dios Tenía que llegar Hasta el rey Acap Para poder llevar La palabra De parte de Dios Así que si usted Sabe algo Mejor lleve La correspondencia De lo contrario Las cosas Traen consecuencias Aleme puede leer Primera de Reyes 20 Del 37 Al 41 Amén hermano Amén Luego se encontró Con otro hombre Y le dijo Yéreme ahora Y el hombre Y el hombre Le dio un golpe Y le hizo Una herida Y el profeta Se fue Y se puso Delante del rey En el camino Y se disfrazó Poniéndose Una venda Sobre los ojos Y cuando el rey Estaba ocupado Estaba ocupado En una y en otra cosa El hombre Desapareció Entonces el rey De Israel Le dijo Esa será Tu descendencia Tú la has Pronunciado Tu sentencia Ah tu sentencia Perdón Por él Se quitó De pronto La venda De sobre sus ojos Y el rey De Israel Conoció Que era De los profetas Amén Como podemos ver En esta En estos capítulos Hermanos Este El señor Siempre antes De que te De que te vaya A castigar Siempre te va a mandar Siempre te manda Alguien Siempre te manda Una señal Para que uno Sepa la advertencia Que él te manda Vemos que aquí En este capítulo Que estamos leyendo Ahorita Este le vemos Que el señor Le mandó Al profeta Al profeta del señor Que le dijera Al rey Acap Lo que estaba pasando Pero vemos que Él no No hacía nada Sino Al contrario Pues ya como le había Yo dicho antes Él ya estaba mal Ya su cabeza Su mentalidad Ya era otra Ya Y él ya no Ya no vivía Su corazón Ya no estaba Conforme al corazón De Dios Sino ella estaba Más a la idolatría Al oro A todo lo que Dios no quiere Que nuestro corazón Se contamine Vemos que a veces Así pasa De muchas maneras En nuestras vidas A veces quizás Nosotros nos sentimos Desanimados Porque pensamos Que el señor No No nos habla Pensamos Que Que nunca Nunca algo bueno Nos va a pasar A nosotros Pero como lo estaba Diciendo el hermano Sergio hace rato Este El señor a veces Nos habla A veces En un pensamiento A veces nos manda A un hermano Que nos lleve Que nos lleve La palabra La palabra del señor O a veces Un predicador Se para aquí Enfrente Y uno dice Oh esta palabra Es para mí Pero que pasa Hoy dice Es para mí Pero cuando se va A su casa Se le olvida La palabra Oh creo que No era para mí Y nosotros Debemos ser obedientes Cuando Dios nos habla Uno lo que tiene que hacer Es uno tiene que ser obediente Hacer caso Oh amén Si era para mí Y uno tiene que activarse Echarle ganas Para si era antes Y de ese modo Nosotros vamos a obtener La bendición Amén Porque si vemos Que si nosotros No obedecemos A lo que el señor Nos manda Esa puede ser Una advertencia Ya lo que viene Más adelante Quizá ya no nos va a gustar Nosotros tenemos Que pasar por pruebas La Biblia dice Que nosotros tenemos Que pasar por el juego Tenemos que ser quemados Para que Tenemos que ser como el oro Para que luego Brillemos más Y el señor Nos manda pruebas Pero nosotros También como nos manda pruebas Nos manda alguien Que nos hable Antes de que el Nos mande otra cosa Nos manda alguien Que nos hable Para que nosotros Ya dejemos de hacer Lo que estábamos haciendo Si está mal Lo dejemos de hacerlo Y busquemos al señor Hay un punto Que debemos notar Cuando está sucediendo Algo en dos familias El uno juzga Critica al otro En esta ocasión El rey Acap Había hecho ese error Y estaba diciendo Lo que el otro Merecía Por no tener cuidado Ahora Este acto de clemencia De parte de Acap Para convengar Constituyó una abierta Rebelión Y desobediencia Contra Dios Porque Acap Se le había ordenado Eliminar al enemigo Las instrucciones De Dios No permitían Una negociación O un pacto Porque no había Compromiso posible Entre la adoración Al único Y verdadero Dios Y la idolatría Y los borrantes Y las Aberrantes Prácticas paganas Y eso fue precisamente Lo que el rey Acap Había hecho Veamos ahora Las medidas Que Dios tomó Ante esa situación Igual Igual este Ese rey Vengaraz Igual En Atrás En unos capítulos Atrás Este Él también Este Fue un rey Traccionero Porque Estaba asociado Con un rey Que se llama Baaza El rey de Israel Cuando el pueblo de Israel Cuando el pueblo de Israel Se dividió en dos Había un rey Que se llamaba Baaza Y el otro Que se llamaba Baaza Y ese rey También porque El rey Aaza Le dio dinero Y le dijo Que dejara Al rey Al rey Baaza Vemos que el rey Vengaraz Lo hizo ¿Por qué? Porque también Amaba el dinero Si vemos Este rey De muy atrás Venía haciendo cosas Ya que Que no era Pues el agrado de Dios Y lo peor Que hizo Fue cuando dijo De que El pueblo de Israel Había ganado la batalla Porque el Dios Que ellos tenían Era Dios De los montes Y vemos que no Y vemos que El Dios Que el pueblo de Israel Tenía Es el único Dios Que existe Porque fue el único Dios Que respondió En el holocausto Amén hermano Amén hermano Amén hermano Amén Amén Aleme puede leer Primera de Reyes 20 del 42 al 43 Gloria a Dios Y él le dijo Así ha dicho Jehová Por cuanto soltaste De la mano El hombre De mi anatema Tu vida será Por la tuya Y tu pueblo Por el suyo Y el rey De Israel Se fue A su casa Triste Y enojada Y llegó A Samaria Amén Es muy difícil Para un pecador Juzgar a otro Este fue el caso De Acap Rey de Israel Es por eso Que le salvó La vida Al rey Ben Hadad La intransigencia De Dios Estaba basada En la historia De su pueblo Todos los pactos Y alianzas Realizadas Con los pueblos Que practicaban La idolatría Habían desviado A los israelitas De su misión De testificar Del Dios Verdadero Al mundo De aquellos Tiempos Hacia la Hacia la adoración Pagana Y a la aceptación De las costumbres Destructivas De quienes La practicaban Amén Igual este Quería mencionarles Unos Unos Hombres O varones Esforzados Que fueron Que vemos Que la Biblia dice Que fueron Obedientes A lo que Dios Le dijo Y Dios los bendijo En gran manera No se cuantos De ustedes Han leído La historia De Abraham Abraham Como vemos El fue Cuando Dios Lo habló Le habló A el por primera vez Dios le dijo Que se fuera De su tierra Y que se fuera De su parentela A un lugar A una nación Que el iba a dar A una tierra Y como vemos Abraham Estaba casado Tenía una esposa Que se llamaba Sara Pero vemos No se si ustedes sepan Pero Sara Era estéril Ella no podía Tener hijos Pero Abraham Se fue Creyéndole a Dios Y en ese En ese transcurso En ese camino Pasaron Pasó muchas pruebas Y muchas cosas Pero por su fe Porque él era Obediente a Dios Dios lo bendijo Dios le regaló Su hijo Y vemos que Aunque Dios le dijo Que entregara a su hijo Que lo sacrificara Vemos que él era Muy obediente Que él iba Él estuvo a punto De sacrificar a su hijo Pero vemos Cuando él ya tuvo Ya tenía el cuchillo En la mano Para sacrificarlo Vemos que Dios Le mandó un cordero Para que lo sacrificara En vez del niño Y como vemos De que Como Dios Actuvo de esa manera Con Abraham ¿Por qué? Porque Dios lo amaba Y Dios lo bendijo Grandemente Él fue Un hombre Se le conoce Como el padre De las naciones Y Dios le dijo Que su descendencia Iba a ser como Las estrellas del cielo Él le dijo eso Cuando él sabía De que su esposa Era estéril Y él fue padre Cuando dice la Biblia Que Sara Ya era de edad avanzada Cuando ya todos Pensaban Que Sara Ya no podía ser Podía ser madre Este Dios le dio Un hijo a Abraham Por eso vemos Que el Dios de Abraham Es el Dios de nosotros Y es el Dios De los imposibles Porque para él Nada es imposible Amén Otro Otro personaje De la Biblia Se llama José José En la Biblia Se le conoce Como José El soñador Fue hijo de Jacob Y fue hijo de Raquel Vemos que Jacob Fue O sea Todo eso viene De descendencia De Abraham Y vemos que A mí me gusta Este Este personaje De la Biblia Porque vemos Que él Él sufrió Él para llegar A El lugar Donde él estuvo Él tuvo que pasar Por muchísimas pruebas Quizás muchos de nosotros Hubiéramos desmayado En la prueba Pero vemos que Dios nos dejó Grandes ejemplos Para que nosotros No desmayemos Y nosotros Debemos de avanzar Y debemos de ser obedientes Así como lo fueron Estos hombres Para poder algún día Para poder llegar A ser grandes Vemos que José Este de chiquito Sus hermanos No lo querían Vemos que sus hermanos Lo vendieron Y él Se fue como esclavo A otra tierra Donde él no conocía A nadie Y no hablaba Ese lenguaje Pero vemos que Él siempre fue Siempre fue obediente A Dios Y siempre Era fiel a Dios Y era íntegro Y vemos que El que se lo llevó Fueron unos mercaderes Pero lo vendieron A Potifar De Egipto Y vemos que Él lo puso Como guarda Como que Para que guardara Su casa Y vemos que En ese entonces Que él estaba guardando Su casa Este de la esposa De él Le gustaba a él Y quería acostarse Con él Y lo provocaba Para que él se acostara Con ella Pero vemos que Él le respondió Una cosa Este le dijo Que Él nunca le iba A fallar a Dios Porque al acostarse Con ella Él iba a fallar a Dios Y también le iba A estar fallando A su jefe Que le había dado La confianza Pues de toda su casa Y vemos que Cuando pasó eso A él lo metieron A la cárcel Y pasó mucho tiempo Pero al final de todo Lo que me gusta Es que él era Obediente a Dios Y al final de todo Dios lo bendijo Y él lo puso Como mano derecha Del De podía decir Del Faraón Del gobernador De Egipto Él era su mano derecha Y siempre estuvo Con el Señor ¿Por qué? Porque él siempre Dependía del Señor Y él era obediente A Dios Por eso Dios Lo bendijo Grandemente Y así también Dios nos puede Bendecir a nosotros Pero nosotros Tenemos lo que Tenemos que hacer Nosotros Debemos de ser Obedientes a la palabra Del Señor ¿Qué es lo que Tenemos que hacer Nosotros No es nada más Venir a la iglesia No es nada más Orar No es nada más Ayunar Si nos debemos De leer Pero no nada más Leer Sino de leer Y obedecer Lo que está Aquí en esta palabra Porque yo puedo decir Yo oro Yo puedo decir Yo ayuno Todos los días Y yo leo mi Biblia Pero la puedo leer Y leer Y leer Y cansarme de leerla Pero si no Obedezco Lo que Dios Puso aquí No va a pasar Nada en mi vida Yo voy a seguir Siendo la misma persona Porque no hago caso Lo que Dios Dijo aquí El día que Nosotros Hagamos Hagamos caso A lo que Dios Puso en esta Bendita palabra En esta bendita Biblia Ese día Dios Se va Se va a glorificar De una manera Que nosotros Quizás Nunca vamos a llegar A entender O quizás Hasta nos vamos A espantar De lo que nosotros Hacemos Pero es que ya No vamos a ser Nosotros Es que Dios Está glorificando En nosotros Igual otro personaje De la Biblia Es Moisés Dice Moisés Tuvo que decir A quien servir Y bajar De la realeza De este mundo Para hacerse Como esclavo Para desde ahí Ocupar El principado celestial Se humilló Para que Para que a su debido Tiempo Alcanzara el título De libertador De sus hermanos Los cuales moraban En esclavitud Y ser Por él Con la asistencia Del señor Vemos que Moisés Era israelita Y él era Moró en Egipto Habitaba en Egipto Pero que vemos Que en ese tiempo Este El El rey de Egipto Lo que Lo que mandó a hacer Era de que Mataran a todos los niños A todos los niños Varones del pueblo de Israel Porque vemos que El pueblo de Israel Estaba creciendo En un número Y ellos tenían miedo Sabían de que Algún día se iban a rebelar Contra él Y le tenían miedo Vemos que la mamá De Moisés Lo metió En una canasta Y lo echó En un agua Y vemos que ahí La hija de Faraón Llegó Y lo rescató Y vemos que Él creció Con Faraón Con sus hijas Y este Él se crió Como un príncipe Pero vemos que Él decidió Bajarse De ese lugar Donde él estaba Porque él sabía Que esa no era Su sangre Sabía que Su sangre Sus hermanos Eran esclavos Y eran maltratados Por 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 Egipto Eran esclavos De Egipto Y eso A él No le gustaba Y vemos que De esa manera El señor Empezó a trabajar En su vida Empezó a trabajar En su vida De manera que Lo que él hizo Mató a uno De los de Egipto Y huyó A otra tierra Que ahí fue Donde el señor Le habló Y él Y él Lo que Él al principio No quería Pero Después dice La palabra De Dios Que él fue Obediente A Dios Y Dios Lo usó Para Para sacar Libertar Al pueblo Israel De Egipto Y vemos que Así fue Que el pueblo Israel Pudo salir De Egipto ¿Por qué? Porque Dios tenía Un libertador Que ese fue Moisés Y Moisés Obedeció A Dios Y vemos que Dios También lo bendijo Grandemente Otro que En realidad Me gusta muchísimo Es Se llama Daniel 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 y sus tres amigos Vemos que Lo que No sé si ustedes Conozcan la historia De Daniel Pero Daniel Era un Joven Esforzado Que vemos que Cuando Cuando vinieron Los de Babilonia A Israel Vemos a Jerusalén Los llevaron Que llevaron cautivos A unos Y en ese iba Daniel Iba Iba Sus amigos Que se encontraban Con él Que se llamaba Ananías Misael Y Azarías Eran sus tres amigos De Daniel Y vemos que Cuando ellos Lo llevaron A A Babilonia A ellos Les ordenaron De que comieran De que Vivieran vino De todo lo que El rey les hacía Ellos tenían que hacerlo También Pero vemos que Daniel dijo No Yo no me voy a Contaminar Con esa comida De ellos Yo no quiero ser Como ellos Yo prefiero Obedecer a Dios Antes que a los hombres Y vemos que Este Daniel Empezó A hacer eso Obedecer a Dios Él tenía fe En que el señor Iba a hacer grandes cosas Con él Y así fue El señor Hizo grandes cosas Con Daniel Igual sus tres amigos Cuando el rey De Babilonia Puso una estatua Para que todos Le adoraran Para que todos Le alabaran Todos Al oír el sonido De una bocina Allá en Babilonia En ese tiempo Todos lo que tenían Que hacer Era arrodillarse Y mostrar el respeto A la estatua Pero vemos que Habían tres personas Que no lo hacían Que eran los amigos De Daniel Con Daniel Vemos que eran Ananías Y Asarías Y como siempre Vemos que siempre Va a haber gente Que mira que Tú eres bendecido Y siempre va a haber gente Que te quiera bajar de ahí Oh tú eres bendecido Por esto O siempre dice Tú no hagas esto O siempre va Y te pone mal Con otra persona Así había gente En ese tiempo Y vemos que esa gente Como sabían De que ellos eran Varones esforzados Que no hacían Lo que Lo que el rey quería No se arrodillaban Ante la estatua Vemos que ellos fueron Y le dijeron Al rey de Babilonia Al rey Nabucodonosor Que no Que había tres hombres Que no se arrodillan Ante ti Y vemos que el rey Se enfureció Y dijo No pues tráiganme Esos tres Dice Dice que tenían Un horno de fuego Dice que ese horno Dice que mandó Que lo calentaran Dice siete veces más De lo que se calentaba Y vemos que Dice la Biblia Que cuando Que el rey le preguntó ¿Están seguros Que ustedes no se van A arrodillar Ante mí? Vemos que los tres Le dijeron No Dice Preferimos Dice Tú sabes bien Que no vamos a hacer esto Porque nosotros preferimos Obedecer a Dios Dice Antes que a ti Dice Nosotros Tenemos un Dios Ellos tenían un Dios Y que es el único Dios Que existe Y vemos que el rey Se enojó Y agarró Y los aventó Al Mandó a que los aventaran Vemos que la Biblia dice En Daniel Vemos que la palabra de Dios Dice que cuando Fueron los hombres Y aventaron a los tres Amigos de Daniel Cuando ellos lo aventaron Ellos Ellos se quemaron Dice que Los consumió Dice El fuego De tanto El calor que viene ahí Pero vemos que cuando ellos Estaban ahí adentro Ellos Dice que hasta el rey Se espantó Dice Oye Porque hay cuatro Dice Si solo aventamos a tres Dice Y todos estaban así Como espantados Dice Porque hay cuatro personas Y solo son tres Al caso que el rey le dijo Salgan de ahí Dice Y ya vinieron Y salieron Y dice que El rey También por medio También por medio de ellos Dios bendijo También a ese rey En un tiempo Dios lo tuvo Bendiciendo Amén Pues estos fueron Estas Fueron unas personas De la Biblia Que me gusta a mí Porque ellos Obedecieron a Dios Antes que a los hombres Y este Así vemos que así Debemos de hacer Debemos de hacer Nosotros Si alguien quizá Nos dice algo Pero que nosotros Sabemos que no está bien Ante los ojos de Dios Nosotros no lo debemos hacer Porque como dice La palabra de Dios Nosotros debemos De obedecer a Dios Antes que a los hombres Para poder ser bendecidos Nosotros tenemos Que obedecer a Dios Amén Dice El Nuevo Testamento Establece con claridad La diferencia Irreconciliable Entre la luz Y las tinieblas Alguien me puede leer Juan Uno Del uno Al siete En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Por él fueron hechas Y sin él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho En él estaba la vida Y la vida era La luz de los hombres La luz es En las tinieblas Resplandece Y las tinieblas No prevalecieron Contra ella Hubo un hombre Enviado De Dios El cual se llamaba Juan Este vino por Testimonio Para que Diese Testimonio De la luz A fin de que Todos creyesen Por él Amén El apóstol Juan Nos presentó A la luz Brillando en las tinieblas Declarando que La oscuridad No había podido Apagarla Y que es la naturaleza De la luz Es resplandecer Y disipar La oscuridad Juan Estaba anunciando Que la luz Invadiría El dominio De las tinieblas Que Satanás Y sus Subditos Del reino De la oscuridad Resistirían Al avance De la luz Pero sería Finalmente Impotentes Para hacer frente Al poder de la luz Es decir Que a pesar De la oposición La palabra de Dios Resulta victoriosa E incluso Podemos ver La mujer Que fue encontrada En adulterio Alguien me puede leer Juan 8 El 3 al 12 Amén Entonces los escribas Y los fariseos Le trajeron Una mujer Sorprendida En adulterio Y poniéndole En medio Le dijeron Maestro Esta mujer Ha sido sorprendida En el acto mismo De adulterio Y en la ley Nos mandó Moisés A prediar A tales mujeres Tú Pues ¿Qué dices? Mas esto Decían Tentándole Para poder Acusarle Pero Jesús Inclando Hacia el suelo Escribía en tierra Con el dedo Y como insistieron En preguntarle Se enderezó Y les dijo El que de vosotros Esté sin pecado Sea el primero En arrojar La piedra Contra ella E inclinándose De nuevo Hacia el suelo Siguió escribiendo En la tierra Pero ellos Al oír esto Acusados Por su conciencia Salían unos a otros Comenzando Desde los más viejos Hasta los más postreros Y quedó solo Jesús Y la mujer Que estaba Con el medio Enderezándose Jesús Y no viendo A nadie Sino a la mujer Le dijo Mujer ¿Dónde estamos Que te acusan? Ninguno Te ha condenado Ella dijo Ninguno Señor Entonces Jesús Le dijo Ni yo te condeno Vete Y no peques más Otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Sino tendrá La luz De la vida Amén Vemos aquí La palabra clave Que Jesús Le dijo A la mujer Que sorprendieron En adulterio Fue Vete Y no peques más Que fue lo que hizo Esa mujer Al saber De que había sido Perdonada Lo que hizo fue Irse Pero Obedecer a Dios No pecar más Y vemos que es lo que El Señor nos dice Si nosotros le hemos fallado A Dios Vemos que el Señor nos dice Que ya no lo sigamos Haciendo Así como Lo está diciendo aquí A esta mujer Así como se lo dice Se lo ha dicho A otras personas Así también nos lo dice A nosotros Hoy en este día Yo lo digo También para mí Este mensaje Esta enseñanza También es primero Para mí Porque En cosas que Uno piensa Que no Que no Que no Este está haciendo mal Pero son cosas Que al Señor Al Señor No le agradan Uno también tiene que cambiar En ese aspecto Son muchísimas cosas Por eso Debemos de obedecer A Dios Antes que a los hombres En este evangelio De Juan Se registraron Las siguientes Palabras de Jesús Yo soy la luz Del mundo Y el que me sigue No andará en tiniebla Sino que tendrá La luz de la vida Los seguidores de Jesús Debían entender Que se encontraban En un mundo Que vivía en la oscuridad Que era un símbolo Del mal El pecado Y la ignorancia espiritual Jesucristo Es pues Jesucristo Es pues Como Juan mismo dijo La luz verdadera Y no meramente Una luz Entre muchas otras Para todo el mundo El que creyese en él Pues Pues Les seguirá Y obedecería Más tarde En su vida Juan En su primera carta Escribió Para instruir A los cristianos Sobre su vida Práctica Haciéndoles ver La incongruencia De una doble Conducta Y les dijo En primera de Juan Uno del cinco Al siete Alguien me lo puede leer Este es el mensaje Que hemos oído De él Y os anunciamos Dios es luz Y no hay Ningunas tinieblas En él Si decimos Que tenemos Comunión con él Y andamos En tinieblas Mentimos Y no practicamos La verdad Pero si andamos En luz Como él Está en luz Tenemos comunión Unos con otros Y la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo pecado Amén Dios es la luz Y en él No hay Ninguna oscuridad Si decimos Que tenemos Comunión con él Y al mismo tiempo Vivimos en la oscuridad Mentimos Y no actuamos Con verdad Pero si vivimos En la luz Así como Dios Está en la luz Entonces tenemos Comunión entre nosotros Y la sangre De su Hijo Jesús Que nos limpia De todo pecado No le parece Estimado oyente Que la Biblia No deja lugar A dudas Sobre la imposibilidad De un compromiso De un arreglo De un punto común De encuentro Entre la luz Y la oscuridad Le invitamos entonces A permitir Por un acto de fe Aceptando al Señor Jesucristo La luz del mundo Para que la gracia De Dios Ilumine su vida Y la transforme Disipando con toda Oscuridad Y toda sombra Que le impida Disfrutar De una relación De compañerismo Con Dios Amén Ahora yo lo voy a leer Romanos 8 28 Que nos dice Y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Entonces a los que conforme a su propósito Son llamados Dice la Biblia Sabemos que a los que aman a Dios Esa palabra es para nosotros Si nosotros amamos a Dios Quiere decir que también Entonces que vamos a hacer También vamos a obedecer Lo que Dios nos dice No es nada más De decirlo De labios O O nada más Por hacerlo Sino es obedecer Amar Es obedecer Como dice la Biblia Si queremos ser bendecidos Tenemos que obedecer Para que Dios nos pueda bendecir De esa manera A mi hermano Pues este ha sido el estudio De esta noche Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Oh